Música 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 Dos 60 para os 70 Vivemos um bom momento de uma grande adolescência Quem já nasce não inventa Reduz aos seus sentimentos Pega na sua emoção Em vários portos da terra Realizando climáticas ären as fatos entraram na história tirando sangre en la guerra que marcha todas las eras su tiempo fue de victoria nuestro brazo dio a cola agrandizando su poder a fuerza de sus artistas a nuestra fuerza fue gola y nuestro cineador novices tropicalistas televisaron festivales teatro, literatura joven teatro de carlos no templo de los generales de la represión, de la tortura exilio y bruto fue dentro de este contexto que un atribuo más y al otro trabó a su viaje no sonho como pretexto y en lugar del temor también tener mucha coraje contareando el régimen vingamos en nuestros manos metró en campo por un time llamado Paulo Zoya ¡Aplausos! Enquanto yo todo en el fin de un día te llama ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!